Ha sido instalada ya la flor de la Cuetla Xochitl, flor de la noche buena, como ya se viene haciendo una costumbre aquí en el Zócalo de Taxco. Pero sabía usted que un tasqueño es quien cultiva, es quien cuida estas plantas de Cuetla Xochitl y sin duda nos llama la atención. Vamos a platicar con Mario Figueroa Mundo, productor de esta importante flor de origen tasqueño. Gracias Mario por aceptarnos, muy buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? A tus órdenes. Gracias Mario, platica en el teleauditorio de la producción de estas plantas, los cuidados que deben tener, porque se ha hablado mucho de otras cuestiones, de cuántas plantas son, de la forma en la que están ubicadas, pero se habla poco de cómo se cultivan. Así es, mira, realmente lo que nosotros queremos que trascienda esto de lo que es el nacimiento de la Cuetla Xochitl, que es aquí, que es oriunda de Taxco. Y lo que el plan de trabajo que yo traigo es que realmente no nada más tu servidor la produzca, que haya un determinado grupo de compañeros que produzcan. Hay variedad inmensa, hay desde la pequeñita, desde el escritorio hasta el grande, el macetón. Sí, queremos cubrir todos esos espacios. ¿Quiénes? Auténticos tasqueños o gente de la comunidad, pero que pertenezcan al municipio de Taxco. ¿Cómo se produce? ¿Qué terreno requiere? ¿Qué tiempo se requiere? ¿La semilla donde la quieres? Mira, ahorita el tiempo que se requiere son aproximadamente cuatro meses, aproximadamente, porque también si estamos hablando de la pequeñita, pues es menos tiempo. La del macetón es casi un año. Entonces, todo depende. Lo estamos produciendo aquí en el rancho, en el ejido, aquí en el municipio de Taxco. Y pues nosotros tratamos de que esto sea un negocio, se lo estamos enfocando a los compañeros agricultores, para que ellos realmente ya no tener, ya no depender al 100% ni del turismo, ni de la minería, ni de la platería. Vamos a darles otra opción a los tasqueños, que sea la agricultura. Tenemos el clima ideal. Bueno, pues tan es así, que aquí nació la flor, entonces tenemos el clima ideal. La dosificación del agua, la podemos hacer dependiendo a lo que tengamos de agua. Si nosotros tenemos mucha agua, lo podemos hacer al riego, como naturalmente se hace, con sus riegos diarios. Pero si queremos cuidar el agua, podemos dosificarla con goteros. Eso es parte de la tecnología que les vamos a dar a nuestros compañeros, los campesinos. En esta ocasión, ¿cuántas plantas son las que tú estás trayendo? Ahorita lo que nosotros ingresamos son 10,500, que estamos rebasando las del año pasado, que fueron 10,043. Ahorita ya, en esta vez, pues ya le pusimos el ruedito, ya con más plantas, la planta está un poquito mejor. Vamos nosotros, como productores, vamos mejorando nuestra técnica. Y el chiste es de ir innovando. Comentas que más agricultores de Taxco pudieran producir esta flor de la Cuetla Xochitl, pero el mercado, ¿cómo sería? O sea, porque entiendo, tú vendes aquí, tú traes aquí las plantas, pero si hubiera más, ¿qué se haría con ellas? Mira, si nosotros pretendemos realmente instituir la Feria de la Nochebuena, ¿por qué la Feria de la Nochebuena? Porque hay que festejarle a dónde nació, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo. En el segundo tema sería, ok, ¿a dónde la vamos a vender? Pues si nos damos cuenta que nosotros queremos hacer la Feria de la Cuetla Xochitl, vamos a tener, estamos pidiendo al gobierno municipal que les dé un espacio, pero a los auténticos productores tasqueños, ¿sí? Que mediante una certificación digan, esta planta sí es de origen, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Un apoyo aquí para que nos dejen, ya sea en la calle de la Muerte o en la calle del Arco, donde con unos stands bonitos, que no deterioren la fisonomía de la Santa Prisca, de nuestra parroquia, que no pegarle un clavito, no nada, sino una cosa bonita, donde nosotros expongamos y vendamos nuestro producto, pero que sean auténticos productores de tasco. Otra de las cosas, estamos teniendo pláticas con el gobierno estatal, y Guerrero es uno de los compradores compulsivos más grandes que existen en el país. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del turismo y desgraciadamente no producimos donde nos estamos arreglando. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo? Que todo gobierno que vaya a arreglar su municipio, pues que nos lo compre a nosotros. Tenemos la flor endémica, que es la Cuetla Xochitl, ¿sí? Y esa flor nada más aquí se da, ¿sí? Y es la que aguanta más en las comunidades donde hacen alto calor. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Ser el bastión de Guerrero, ser a donde se produce para que nosotros podamos vender en todo Guerrero. Y que los auténticos productores del municipio, darle la facilidad, el gobierno estatal que nos compre a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos de consumir lo que los guerrerenses producen. El punto principal sería esto, ¿no? La producción de flor de la Cuetla Xochitl. Pero comentabas tú que el clima es bueno, inclusive en otros tiempos del año, en otras épocas, se podría también producir otro tipo de flor, ¿no? Para que los agricultores se mantengan trabajando todo el año. Claro. Mira, estoy poniendo esta opción. Primero lo que queremos es empezar a enseñarnos a caminar, ya posteriormente correr y ya, si se puede y Dios manda, podemos volar y podemos hasta exportar nuestro producto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay que empezar con el primer paso. El primer paso es producir lo que Dios nos dio, que es la autenticidad de nuestra planta. También tenemos, no sé si se dieron cuenta de lo que fue la catrina, también fue producto que en mi rancho se produjo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? También a los demás compañeros, igual, hacer esta. Traemos flor del Estado de México, traemos flor para festejar a nuestros muertos. Entonces, ¿qué propongo? Que se produzca toda esa planta aquí en Taxco, ¿sí? Tenemos la capacidad, tenemos el clima, tenemos todo. ¿Qué nos hace falta? Ese espíritu de producir, ese espíritu de decir, yo puedo no cerrarnos de que es un problema producir, ¿a dónde la voy a vender? No. Lo que yo quiero es que todos los campesinos que se unan y los invito, hago la atenta invitación a todo aquel campesino que quiera formar parte de este gremio. Bueno, adelante, estamos con las puertas abiertas, hemos tenido pláticas con el delegado de Zagarpa, dice que está en la mejor disposición, pero siempre y cuando lo hagamos en orden y en paz. Vamos a hacer todo como se debe de hacer, tranquilos, vamos a hacer un padrón de toda la gente que quiera participar en esta, que tenga lo mínimo, los requisitos, que es, hay mucha gente, va a ser mucha gente la que quiera producir, pero hay mucha gente que no tiene ni terreno, ni agua, y mucho menos las ganas. Yo invito a toda la gente que tiene las ganas, ¿sí? A lo mejor podemos, que puedan rentar ellas una parcela, igual se les va a invitar, se les va a dar la asesoría, la asesoría técnica, que depende mucho, ¿para qué? Para que esto sea un negocio para ellos. No los queremos aventar nada más al precipicio y decirles, ¿sabes qué? A que este les queje, tú produce, tú, como Dios tendrá que entender, no, los vamos a llevar de la mano. Queremos que ellos realmente digan, este apoyo que me dio el gobierno municipal, se lo agradezco, ¿por qué? Porque me está enseñando a pescar, no me da el pescado ya en el platito, sino que me está enseñando a pescar y yo de aquí puedo hacer mi negocio familiar, o mi negocio personal, o como ellos lo digan. Pero sí, invito a toda la sociedad tasqueña, a las comunidades, acérquense. Desarrollo Rural está a sus órdenes.